Hay que hacer un minísimo más, salida la fiesta y loco. Facemos parmas con gritos y miramos. E, 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 e. Y ahora lo cantamos. Ahora. Lo, 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 lo. No se oye. Fuerte. Lo, 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 lo. El público. Saltando y cantando. Lo, 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 lo. Presentamos la batería electrónica más grande de toda Europa Con luces y sonidos Los encargados de hacerla sonar son Chino y Xurxo Y suena así, atención Vos tenes que dar, no te grites palmas, así Ahora dos más así, derecha, izquierda De derecha, izquierda Oye, buen avance Vamos a descer la bola Impresionante No te grites 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 Si, 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 ahora va a salir Carlos Soudina cantando la correa Y la feña va a responder Como un vilitazo a la puta madre Ferrol, responderle por favor Ahora corrido, ahora ¡Hey! 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 ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Hay que conversar, hay que conversar, hay que conversar! ¡Cuidátelo! ¡ a ver, que viene! ¡Hemmos! ¿Quidátelo? ¿He que громa? ¿Quidátelo? Hay que seguir, hay que seguir el mundo, hay que seguir el mundo. ¡Sí! ¿Cómo está la fe ya le ferro? El público, si lo hace como Dios es la hostia, nos agachamos. ¡Avancha, canta tu garao, tu garao! Agállate, agállate, agállate. Agállate, agállate, agállate. Agállate, agállate, agállate. Agállate, agállate, agállate. Agállate, agállate. Bien, vamos. Bien, vamos. Cuando inflamos, subimos, saltamos. Con un orden, dime, vamos que queda presión. ¡Subimos! ¡Supimos! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Oh, oh! oh ¡Gracias! ¡Jávales, grito, grito! ¡Grito, grito, grito! ¡Chavales, conocedla! Cantábola de B slice con fanorama Para todos vos Me desprende estoyando Quizá va a tu lado y me quedé cansando Que lleve esas manos, sé que no es el momento Para que pase algo Quiero, no se oye, quiero Ahí está chavales, quiero Ahí está La, 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 la Yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua